Música so wait lang guys, hindi ako masyado makita so quiet, so quiet, so quiet so quiet ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yayaí ko, yayaí ko si Keiko Matos. Yung, ano, yung kalaban ni si Keiko Perdines, ¡He he he! Mas yo, puto. Anak, tumulok ka muna din kasta bahay! Anak! y el polio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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